El asalto que salió mal terminó con la privación de la libertad, un par de horas, del presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés, según informó la secretaria de Gobierno, Cristina Torres. Cámaras de seguridad frente a su domicilio en Chetumal grabaron los hechos ocurridos anoche. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés de Meneji, de 43 años de edad, fue privado de la libertad anoche afuera de su casa en Chetumal, quedando grabado en las cámaras de seguridad instaladas sobre la calle Tecnológico de Veracruz. Eran las 10.49 de la noche, cuando según los videos, el magistrado llegaba a su domicilio. Descendió de su camioneta, bajó una camisa de la parte trasera del vehículo y se dirigió a la puerta del copiloto. No pasó ni un minuto, cuando otra camioneta, estacionada a unos metros con las luces encendidas, aceleró y se detuvo a un costado de donde estaba la víctima. De ella descendieron dos sujetos armados, quienes lo amenazaron, provocando que Avilés de Meneji emprendiera la huida. Sin embargo, tropezó y fue alcanzado por los criminales. El conductor del vehículo donde viajaban, aceleró en reversa, mientras sus cómplices lo sometieron y lo subieron a la camioneta. Mientras un segundo automóvil tipo sedán, tripulado por al menos dos delincuentes, llegó por el extremo contrario de la calle. De él bajó un tercer criminal. Abrió la camioneta del magistrado para buscar las llaves y huir en ella, pero no lo logró. Así que escapó corriendo, todo en menos de dos minutos. De acuerdo con la secretaria de gobierno, Cristina Torres, el móvil habría sido un robo que salió mal. Al dicho del propio magistrado, lo que se presume es un robo, que a los propios delincuentes le sale mal porque el magistrado corre. Ni siquiera se enteraron que era magistrado. Al intentar robarlo, estas personas se asustan cuando él corre y por eso se lo llevan a las cuadras, lo golpean, lo sueltan después de robarlo. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que dos horas después, la víctima llegó por su propio pie a su domicilio, presentando algunos golpes que no ponen en riesgo su vida. Sin embargo, fue trasladada a la clínica Carranza en Chitumal para ser valorada. Al momento no hay detenidos. Para Azucena a las 10, Débora Suárez.